Si te acuerdas de mí De aquel lugar, de aquel lugar De las horas que yo no vuelva más No vuelva más De aquel día de ilusión Cuando jugábamos tú y yo Para mí Y yo no soy No vuelva más No vuelva más No vuelva más Si te acuerdas de mí No vuelva más Porque un día tú te fuiste Para no volver jamás De aquel día de ilusión Cuando jugábamos tú y yo No vuelva más Y yo no soy No vuelva más 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 Donde quiera que estés, amor, contigo estés, porque el sol puede mentir, porque el mar puede cambiar, pero nosotros somos distintos, pero nosotros somos verdes, que si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, Donde quiera que estés, amor, contigo estés, tú eres mi hombre, y yo tu mujer, Donde quiera que estés, amor, contigo estés, porque el sol puede mentir, porque el mar puede cambiar, Todo puede ser distinto, pero nosotros somos delos, un parado seritado, que quiera su rol, La infuesta del mundo, que funde a la mitad, en la historia de amor, La vida nos sonríe, en la historia de amor, La estrella es como tú, la historia es como yo, Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estés, Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estés, Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estés, La estrella es como yo, Ah, 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 ah... Que yo me voy para la operación Que yo me doy para los peras Que yo le dupe que aún fuera Y que a mí no va a vivir con nadie Quítame que te hable Quítame que te hable Que pero no me pueden quitar Que los ojos bajaron, mírate Que pero no me pueden quitar Que los ojos bajaron, mírate Que pero no me pueden quitar Que más robo y todo puesta Que porrosa de cocina Que valga medio compañera Que porrosa de cocina No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No puedo oír tu voz pero la escucho. Tu aliento va a irtao a mi respiro. Tu amor está sembrado en mi entraña, por eso es mío. Tu amor es como el sol de la mañana. Que calienta el río, que calienta el río. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era el gitano Y el más completo de vos Y el más completo de vos Tenía el harto Y también el baño Y también la media Y también la media Y también la media Con tu enterrumbo y trolillo Con tu enterrumbo y trolillo Y era alburrida Y era alburrida Y era alburrida de bada Pero Dios se lo llevó Pa' que cantera del cielo La vigen se lo pidió Como la vigen tan buena Con su manto lo tapó De Dios no tenga pena De Dios no tenga pena Que aquí está y que levantó ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! De mi polina de badajo ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! De mi polina de badajo ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! De mi polina de badajo ¡Ay, qué dolor! 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 Bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé, soy la mara de luz, bailé. Bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé, soy la mara de luz. Y a ti que te enfrentas triste porque la novia te abandonó, te dedico mi sonrisa pa' que te alegre tu corazón. Y este ritmo que yo canto te hay que bailarlo con ilusión, y el que no tenga ilusiones de toda la silla es toda mejor, bailé. Bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé, soy la mara de luz. Bailé, bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé, soy la mara de luz. Si la mujer de tus sueños se fue por otro maluco Tú vente pa' Barcelona, que en Barcelona todo es amor Si sufres el mal amor de ti me destina, te va a curar Y empieza a bailar despacio, toma tu trago, yo olvidarás Bailé, bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé Bailé conmigo, bailé, soy la madre en luz Bailé, bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé Bailé conmigo, bailé, soy la madre en luz Bailé, bailé conmigo, bailé Bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé, bailé conmigo, bailé Yo también tengo mis penas y sin embargo no digo nada Yo mis penas me las quito bailando mucho sin descansar Si sufres el mal amor de mi medicina te vacuna Empieza a bailar despacio, toma tu trago y olvida la baila Baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, baila conmigo, baila, soy la madre, baila. Bailen conmigo, bailen, bailen conmigo, bailen, bailen conmigo, bailen, soy la madrelu, bailen Bailen, bailen contigo, bailen, bailen contigo, bailen, bailen contigo, bailen, soy la madrelu, bailen, bailen contigo, 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 bailen, bailen, bailen contigo, bailen, bailen, bailen contigo, bailen, bailen, bailen contigo, bailen, 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 bailen contigo, bailen, 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 bailen contigo, bailen, 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 bail Me noto frío y distante, ya no me besa tu labio, como me besaban antes, y aunque tu boca se callaba, tus ojos quieren hablar de ti. ¿Qué te pasa cuéntame? ¿Quién te llena de ilusión? ¿Quién te aparta de mi lado? ¿Quién te quiere más que yo? ¿Con quién te besa escondía? ¿Quién te roba el corazón? ¿Qué te pasa cuéntame? ¿Quién te amanecer contigo? ¿Quién te aburruja en tu cuerpo cuando tú no estás contigo? ¿Qué te pasa cuéntame? ¿Quién te llena de ilusión? ¿Quién te aparta de mi lado? ¿Quién te quiere más que yo? ¿Quién te alegría en tu cuerpo cuando tú no estás contigo? El secreto, si tienes algún problema, que te está quitando el sueño, si en algo pueda ayudarte, sin dudar cuentanza con ello. ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿quién te llena de ilusión? ¿Quién te aparta de mi lado? ¿Quién te quiere más que tú? ¿Con quién te besa escondida? ¿Qué te roba el corazón? ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿quién te amanece contigo? ¿Quién se aburruta en tu cuerpo cuando tú no estás contigo? ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿quién te llena de ilusión? ¿Quién te aparta de mi lado? ¿Quién te quiere más que yo? ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿quién te llena de ilusión? ¿Quién te aparta de mi lado? ¿Quién te quiere más que yo? ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿quién se aburruta en tu cuerpo cuando tú no estás contigo? ¿Qué te pasa? Cuéntame, quiera amanecer contigo ¿Quién se acurrupa en tu cuerpo cuando tú no estás conmigo? ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿quién se llena de tu corazón? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cuéntame, quiera amanecer contigo ¿Qué te pasa? Cuéntame, quiera amanecer contigo Mi boca quiso llamarte y no llores ni reír Y hasta creo que te matices y yo me quise morir Tú has encadenado mi cuerpo, paso nochecito en ti Dando vueltas en mi cama, dando vueltas en mi cama y acordándome de ti Te deseo buena suerte y que seas muy feliz Si un día te encuentras solo, mira atrás, yo sigo aquí Te deseo buena suerte y que seas muy feliz Si un día te encuentras solo, mira atrás, vivo aquí. No, no, no. 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 Que te la doy, que te la tengo sentencia. Que te la doy, que te la doy, que te la tengo sentencia. Que te la doy, que te la tengo sentencia. Que te la doy, que te la doy, que te la tengo sentencia. Que te la doy, que te la doy, que te la doy, que te la doy. Que te la doy.